hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches en cualquier franja horaria que se encuentren actualmente bienvenidos un día más a mi canal la verdad si os soy sincero llevo meses sin exagerar sin haber realizado ningún vídeo sin haber jugado nada he estado totalmente absorbido por el trabajo y por mil cosas más que se han ido dando en mi vida así que discúlpenme si me ven un poco menos fluido también es por la noche un día cansado y vamos allá porque me apetecía volver con red red redemption y a ver si continuamos con la historia de artúr se ve increíble no tenemos caballito y tenemos algo por aquí a ver no me acuerdo nada de nada vale esto es la cámara y si se supone que es nuestro caballo y seguramente vale me acuerdo por lo menos para subir al caballo y cámara distancia en primera persona esta me gusta a ver el mapa como en todos los juegos de ordenador es la m hacia dónde vamos venga vamos aquí quieran vale a ver si dejamos así pulsado y el caballo va solo vale no va solo y ¡Gracias! Dejar marchar, atracar, robar caballo Vale, no sé qué hemos hecho ahí Vamos allá, caballito, arre A ver, a ver Perdigones, ¿qué son esos caballos? A ver Vale, un segundito Se pueden atrapar, pero no sé cómo agarrarlos Vale, otra vez la atrapamos Casi Vas a ser mío, caballito Vale, ¿qué está pasando aquí? Como que no me dejaba ir hacia allá Vale, vale, vale Una vez más Venga, ese es mi caballito Levántate Vale, vale, vale Otra vez Otro intento más Vale, pues nada No hay manera No hay manera, sí Vale Vale Pues nada, renunciamos a eso ¿Cómo se llama el caballo? Vale Ahí está nuestro caballito ¿Cómo que vamos? A mano descubierta Y volvamos para atrás Vamos a ver Vamos a ver si podemos ir en línea recta para allá Qué guapo Qué guapo La arco iris La niebla Precioso Vale Lo de atrapar un caballo Lo dudo de momento Ostras Dos por uno Que me relajas Que me relajas A ver A ver, hombre ¿Estás bien? Pues nada Pues nada Tenía dos dólares Pues nada Tenía dos dólares Sí ¿Quién va ahí? Just me Just me Wondered When you'd roll back in You've been bringing in money Of course I have Okay, well Good All right A ver En el mapa Estamos cerca Sí Estamos cerca De todo eso Vale A donde hemos llegado A nuestro campamento Todavía no puedo comer nada Aquí Vale Vamos a ver Que quiere Quieran Dime señor Boar Whoa Hold your horses there It seems the cat Has got our friend here's tongue I was thinking Mr. Williamson Could have a word Ready to talk, boy I told you, mister I told all he is I don't know nothing Okay There ain't no friends of mine I've just been ridding with them For a while Horseshit You see We heard that part So how about you tell the truth That's what you want me to do Hurt him So the next time He opens his mouth It is to tell us What is going on Who am I kidding One of O'Driscoll's boys Couldn't open his mouth But he'd tell a lie Screw it Let's just have some fun Geld him Oh yeah What's he doing Where's he going Oh don't worry You're only balls, boy Just gonna cause you trouble You know in Imperial Rome Eunix was among the happiest And most loyal of courtiers Are you kidding me right Of course You sick bastards No What do you want from me Well you are gonna talk The only question is Now or after We got these little fellas on Okay Okay Listen I know where old Driscoll Was holed up And you're right He don't like you Any more than you like him He's at Six Point Cabin I'll take you there Serious I don't like him I mean I like him Even less than I like you No offense None taken Okay then partner Why don't you take a few of us Up there Right now I got this Dutch Should be fun Alright you Come on Let's go Let's both hope You ain't trying to trick us O'Driscoll I ain't no O'Driscoll Are you sure as shit was John Phil Come here We got a social call needs making Where we heading Uh Up into the hills Behind Valentine I'll show you John You take this little rattlesnake with you Any nonsense Kill him Sure You gonna pay your buddies our respects You taking us to Colt That's what he says Come on I'm taking you to him Look I'll give you more directions when we're close But if I know where we are It's up past Valentine All right I'll leave Sharon's saddle with an O'Driscoll Who'd have thought How many times I gotta say I ain't an O'Driscoll You sure look like one And You smell like God damn You smell like one too I smell like horse shit That's Right Boy are you high Morgan You got throwing knives in your saddlebag Dutch said that you might Cuchillos arrojadizos I was asked to give them And I'm doing you the further courtesy of telling you about it Next time you want to give me something How about you give it to me Instead of hiding it somewhere Hoping the opportunity comes up to mention it Last goddamn favor I do you Hey Hey If I got my bearings It's over here Yeah I know this country Take this track up through the rocks Morgan You didn't tell me what the O'Driscoll Smelt like before you asked me to ride with him That's because you wasn't asked to ride with us You was told I smell like a stall ain't been cleaned out in a month I smell like that Because you had me tied up there about as long You'd be smelling worse if we'd done what someone's arguing for Granted Granted I was in with a bad lot I'm trying to make amends If I can You don't know the half I do know Combe killed Dutchess sweetheart And that's the man you chose to ride with A woman killer Well it was after he killed his brother And the way I understood it Making excuses for the man And his crimes What kind of trap you're leading us into boy Now we go left Rod will take us up and around Those are the hills Head for them Save your horses We gotta climb boys You know You all ain't that different from the O'Driscoll's What did you just say? I've been watching you all these weeks And uh You've been tied to a tree You don't know nothing about this game Yeah, well I'd say you don't know much about the O'Driscoll's But maybe I know more about you than you know about them And I know all about them So Tell us then How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them You're out to survive like them You live rough You live hard Fighting the law Nature You're out for yourselves See This is why you're an O'Driscoll O'Driscoll You're out to survive We're out to live Free Cone's a sneak thief And a killer Dutch is Dutch is more like a teacher From where I've been You just look the same as all Then you looked But you ain't seen John Shut that boy up Okay, now cut Left up here We go down the hill Into the forest We're going in quiet Taking them out As we find them Try not to set things off Hey Watch it But if we do We move quick And hard Settle this like we know how Okay 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 by me With you Morgan God damn it Arthur What tension They're running Through the trees Through the trees Here Hey We're real close I'd leave your horses The other side of this clearing I'll get my guns off my horse And I'm ready Easy Bill Quiet ¡Ah! ¡Esto es! El cabezón es solo el otro lado de esta montaña. Ok. ¡Susas los huesos! ¡Vamos! ¿Vas a comprar esos cintos? ¡Ah! ¡Sad! ¡Easy! ¡Pol! ¡Suscríbete a mi, ¿vale? ¡No es muy cerca! Podemos compartir un hueso, pero no es amigos. Recuerda, estoy viendo a ti cada momento. ¡No voy a comprar ahora! ¡Vale! ¡Era suicidio! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pero perdiste tus pies primero! ¡Jesús Cristo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esper hablando! ¡ spawn keine остановlos! ¡Más, бегle! ¡Perceña! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Guerda sobreoa a Mayo! ¡Bueno! ¡D元os! Es que no hay que decir que no hay nada para el pot. A ver. Es como el chico que le hagan el juego. Me voy a borrarlo. Voy a ir a seguir. No, no vamos a ir a eso. Vamos a esperar para que puedas decirlo. Sí, sí, sí. Si alguien realmente va a traer el mensaje, sería eso, que son de una mierda. Sí, señor. Vengan, se te va. ¿Qué estamos haciendo con el piso, Morgan? Uno por el árbol. Él es tuyo, Williamson. Ok. Yo tengo él. No te mueves. ¿Tienes él? Yo tengo él. No te mueves. Vale, hay que ir por la puerta. No te mueves. ¡Oh, Motrusco! ¿Dónde estás? ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Ah! Vale ¡Aquí está! ¡No te lo dices, pequeñito ojo! ¡Venga, udos! ¡Eran! ¡No te lo daré! ¡No te lo dices! ¡Nos de me iras! ¡No te lo dices! 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 ¡Han de ahí! ¡Colm todavía está aquí! ¡Hey! ¡Colm dice que está en el caballo! ¡Soy ver! ¡Colm se ve! ¡Estoy aquí! ¡Em! ¿Eres todo? ¡Colm, gracias! ¡Colm 뭐 Driscoll! ¡He está aquí! ¡Еres igual.. ¡Vamos aquí! ¡Que! ¡No! ¡No!!! ¡edës! ¡Colm o Driscoll no está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Si te lo establecí, no habría sido tu vida. Es un buen punto, Arthur. Bien, pues, ¡está fuera de aquí! ¡Eh? ¡No te lo hagas! ¡Está fuera de aquí! ¡Está fuera de aquí! ¡Está fuera de aquí! ¡Está fuera de aquí! ¡Esto es lo que me haces! ¡Aquí, sin ti, Cuomo estaba perdiendo su mente sobre esto! ¿Pero? ¡Está fuera de aquí! ¡No! ¡No me déjame un descanso! ¡Buenos, pero estoy contigo! ¡Está fuera de aquí! ¡Como, vamos a ir a la caja! ¿Tú tienes el dinero, entonces? ¿Qué dinero? ¡Eres un dinero en la caja! ¡Vamos a verlo! ¡Está fuera de aquí! ¡Vamos a la caja, rápido! ¿Ves, Arthur? ¡No, no tan mal! ¡Hey, Bill! ¡Cuál te dirá el Dutch que Karen no es más que te maten! ¡No, aún así! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a registrar la cabaña! ¡A ver qué encontramos! ¡Cerrarte aquí o no coger! ¡Cogemos todo! ¡Surtido de galletas! ¡Burbón! ¡Esa cajita de ahí que es! ¡Vamos a cerrar esto! ¡Aunque hay una lata, tío! ¡O sea! ¡Vamos a verlo en un segundo! ¡Ahí esa lata! ¡Nada más! ¡Cerramos! ¡Certuchos de escopeta normales! ¡Cerra aquí! ¡No! ¡Eso a lo mejor no me interesa! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger qué son estos! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Claro que sí! ¡Siempre es bienvenido! ¡Registramos! ¡Cogemos todo! ¡Aceite de serpiente! ¡Cerramos cajón! ¡Escopeta de dos cañones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Realecimiento! ¡Realiza mantenimiento! ¡Vale! ¡Mantenimiento! ¡Acercar, apuntar, limpiar! ¡Vale! ¡La limpiaos! ¡Vale! buscar, vamos a buscar ¿cuánto dinero puede haber ahí? ¿qué dices? ¿600 dólares? ¿en serio? ¡ah, vale, vale, vale! tu parte, 100 vale, vale increíble y con esos 100 ya podemos comprar cosas como el caballito que tanto deseaba a ver, más dinero vale, saqueamos la caja fuerte ¿qué más tenemos por aquí? poquito más, ¿no? cuerdas vale, poquito más vamos a sacar un momento esta vale va fenomenal va fenomenal va fenomenal a ver si todavía encuentro los cuerpos por aquí saquear saquear saqueamos vale, hay que desaparecer de aquí hay que desaparecer de aquí están investigando la zona supongo que baja el nivel de se busca y ya nos dedicaremos a lo que vale, ya no se busca podemos volver aquí y a ver si acabamos de saquear todo esto son los seres vale, no saben que he sido yo podemos continuar saqueando vale vamos a agarrar el caballo y nos vamos de aquí vale y a ver hacia dónde vamos ahora valentine cartel de fugitivos no sé exactamente pero bueno vamos a ver a dónde nos lleva vamos a valentine al cartel de fugitivos que es lo que nos queda más cerca vamos a ver un segundito si me permite algunos viajes rápidos por ejemplo aquí vale no creo que permita viajes rápidos en este juego está hecho para explorar vale pues tenemos marcado valentine es la H vale la H para llamar al caballo veamos si podemos vender a nuestro caballito y adquirir uno mejor vale vale aquí está la cárcel vale 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 vale, vale, no sé lo que ha pasado ahí pero la hemos liado gorda vale, 7 dólares, no nos ha bajado tanto el caballo vale, ¿y dónde está Valentín? vendedor de periódicos, vamos a lo del establo del caballo venga, por aquí vale, vale, venga, vamos caballito, tú puedes no sé cuánto valía el otro caballo pero sí que era bastante a ver, ¿dónde podemos pagar nuestra recompensa? ¿dónde está sucio? vale, vale, ¿dónde se pagaba esto? ayudante de sheriff a comprar armas ¿para qué más? a ver, un segundo alimentar, guiar vamos a guiarle espero que no arboras un grado contra mí espero que no estés aquí para causar más problemas aquí yo entro que el pobre Tommy está en bastante mal vamos a ir vamos a ver vamos a ver por favor, alguien vamos a ver si podemos gestionar comprar caballos 150 450 vale velocidad de aceleración vale 450 hay que conseguir para manejar ese hay que conseguir más dinero vale ¿esto qué es? hotel tienda taberna barbero médico armero venido del periodo taberna vale diligencia oficina de correos leopold dutch van derlid strauss necesita hablar contigo vale vale pues vamos hacia allá o este mismo o sea te he dicho que Sans encuentra algo en la estación que hay junto al lago vale vamos allá vale seguiremos yendo con este caballito hasta conseguir el caballo más potente a ver un segundito vamos a parar que ponía que nuestro caballo estaba sucio si lo cepillamos vale velocidad de esto 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 o qué vale lo acariciamos venga vamos a subirnos y a ver que tal va ahora vale perfectito y a ver que nos encontramos por el camino también y siempre hay sorpresitas pero digo yo ya que el caballo va a ser una parte muy importante del transporte del día a día de las peleas y de todo pues yo creo que debemos aspirar al caballo más potente para ir desarrollando a lo largo del juego aunque no sé yo que si también lo pueden matar y lo podemos perder pero veamos y lo podemos perder y lo podemos perder y lo podemos perder vale es lo que quería conseguir hacer ese skill y a ver un segundito si podemos alcanzar lámpara cuchillo, cuerda meh vale, 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 vale vale, volvamos al caminito no hemos conseguido nada que bonitos paisajes por favor, cada fotograma de este juego vamos, puede ser el wallpaper de escritorio vale, me encanta cuando se va así de hiladeado vale, vale, vale tranquilamente a ver que hay por aquí saquear a ver que más tienen por aquí lo siento pero necesito ese dinero registrar el cajón mesita de noche a ver, abrimos otra vez el cajón y veamos si lo de dentro se puede no se puede coger aquí que tenemos vamos a ver lata de comida armónica y poquito más vale, ha desaparecido está viniendo la noche que su baño venga vamos para allá a ver un segundo la lámpara la lámpara queda increíble y ya estamos en la estación de tren vamos para adentro y a ver ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? mira, chiste esp ouvert no 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 vamos para vamos a jugar ya no 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 o o no es Estos son hombres buenos, Arthur. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Jugar. Vamos a jugar. A ver si nos van a estafar o no. ¿Qué es esto? Ok. Vale. Vamos a mantener un segundo para ver cómo funciona esto, ¿vale? Retirarse, apostar todo. Apuesta automática. Vale, o sea, sí es el póker de toda la vida. Vale, vale, vale. Vale, tenemos buenísimas cartas. Vale. Y ahora eres su chaperón. Supongo que es algo así. ¿Puedes jugar? Vale. 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 Vamos a apostar bien. Ah, que van por céntimos. ¿Puedes imaginarlo en el púlpito? Si pudiera levantarse. En el viernes, se volvió el agua en un whisky. Y no recuerdo mucho después de eso. Vale, veamos qué tenemos en la mano. Perdón, déjame mirar otra vez. Él es un hombre decente que va a pasar un malo tiempo. Cuidado un 10. Disrespecta a él de nuevo y te vas a encontrar en un malo tiempo también. Vale, vale. Estamos intentando tener más divertido aquí. Es un juego, después de todo, señor. Vale. Tienen que enseñar las cartas. Perfecto. Tengo dos... dos parejas. Vale. He ganado. Toma ya. Para que veáis. Vale. Manos de poker ganados. ¿Jugamos otra o qué? Vale, 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 vale. Veamos qué cartas. Vamos a omitir la parte de repartir las cartas. Un K2. Vale. Venga. Empezamos para ver qué cartas caen. Ya se ha retirado. Vale, seguimos. Ponemos las tres. Vale. Tenemos el dos. Tenemos... No. Otra cartita más. Vale. Hay que tener cuidado que puede tener escalera. Vale. Ponemos una cartita más. Vale. Ahora sí tenemos otra vez doble de parejas. Vale. Vamos a apostar al máximo. Todo. Se ha retirado. Otra partida más ganada por Arthur Morgan. Al final nos vamos a viciar con el poker, eh. Vale. Bueno, hemos tenido suerte también con lo que nos ha tocado. ¿Seguimos jugando o nos retiramos? Venga, jugamos una más. Omitimos todo esto. Un J10. Vale. Pasamos. Vale. Tenemos pareja. Vale. Dos ases. Vale. La última y vemos ahora qué hacemos. Uf. Va a ser difícil por si alguien tiene un as. Vale. Vamos a apostar un all in otra vez. Un all in. Se retira y se retira. Vale. Otra partida más ganada por mí. Vale. Esto sí ha sido un parón. Aunque no teníamos mala carta, eh. Venga, una más. Vamos a ver si conseguimos la cinco. Un K5, vale. Sí. Nos damos a la mala vida de las apuestas, eh. Venga, le damos. J3. Vale. Un K5, vale. Un K5. Vale. No podemos hacer nada. Seguimos apostando lo mínimo. Se retira. Va a poner otra carta más. Vale. Pasamos. Y otro cheque. ¿Por qué no me sorprende? No, no. No se retiramos esta vez. Vale. Para que pueda seguir jugando el amigo. Omitimos. Al final una vez va a pasar jugando aquí al póker, eh. Vamos a ver. Uff. Vaya, vaya, vaya mano nos ha tocado. Eh. Vamos a ir con todo. All in. Vale, 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 vale. Vale. Esas tres. Vale. Vale, les he dejado sin pasta a uno de ellos y hasta aquí ha llegado nuestra travesía. ¿Dónde está? ¿Quién? El reverendo. ¿Dónde vas? No lo sé. Ah, mierda. Perdóname, señorita. ¡El reverendo! ¡El reverendo Swanson! ¿Dónde vas? Encuentra al reverendo. Perdóname, me lo siento. ¿Ves a ver a un idioquido? Un prieto, que viaja. Claro. Nosotros lo vimos. Llejamos y lo evitamos. Él fue así, creo que. Gracias. El hombre parece un poco loco, señor. No tienes ni idea. ¡Cállate! ¡Suscríbete a él! ¿Qué te decías conmigo? No dije una palabra. ¡Vale! 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 ¡¿Cómo se esquiva?! ¡¿Cómo se esquiva?! ¡Vale! ¡Un segundito! ¡¿Cómo se esquiva?! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ajustes! ¡Controles! ¡Supongo! ¡Ehh! Teclado y ratón, sí. ¡Ehh! ¡Controles! reasignar teclas menos pausa adelante moverse a pie a caballo a ver a pie que más se puede hacer carros barcos combate fijar vale apuntar a la e activar desactivar efe bloqueo r r e r e q vale i said stop damn it okay okay tell anyone what you saw back there you're dead man you understand me yep i i won't tell us all i promise i don't believe ah better safe than sorry madre mía la que hemos liado somos el tipo más duro que hay vamos caballito ven para acá vamos caballito vamos allá hay que subir por aquí y supongo que estará aquí en las vías a ver qué hace este hombre de verdad está volviendo loco qué liada qué liada qué liada con el reverendo qué diablos está mal con ti qué diablos está mal con ti vamos a cogerle y llevárnoslo vamos a cogerle cargar 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 vamos caballito que tú puedes con los dos mejor así a ver un segundo que parece que donde tengo que llevarle no es a la estación a la estación caballito tú puedes vamos caballito No, caballito, tú sí puedes. Atamos al caballito, bajamos al reverendo y lo llevamos para allá. Vale, no sé quién ha roto eso, pero estoy ya. Misión completa, el que esté libre de pecado. Vale, a la caja, contribuir, dar objeto, dar dinero, dar objeto. Este que no me gusta también. Leer, dejar, y con la musiquita, ¿qué hacemos? No podemos hacer mucho, ¿no? Vale, a ver si nos podemos coger. Vamos a comer un poquitín. Recuperamos las fuerzas, las energías. Vale, perfecto. Las energías son un poco bajas, así que, Bitter. A ver, algo que suba la energía. Vale, Bitter. Vale, Bitter. A ver, ¿qué quieren? Me parece que las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, y no quieren gente como nosotros más. Estamos siendo luchados. Nosotros somos más inteligentes que ellos, solo los más pobres de los hombres toman trabajo en el gobierno. Espero que sí. Tristos Dodge, Mr. Morgan. Tienes que... ¡They tienen Micah! ¡Dutch! ¡Alton! ¿Qué está pasando? ¡They tienen Micah! ¡He's been arrestado por murder! ¡He was en Strawberry! ¡Es okay, hijo! ¡Breathe! ¡They nearly linched me! ¡They... ¡They tienen Micah y los sheriff en Strawberry! ¡Y ahí está el Tarka detrás de ellos! ¡Eres abiertos! ¡Artrúr! ¿Qué? ¡El tío trajo esto en sí mismo! ¿Sabes mis sentimientos sobre él, Dutch? ¿Tienes que no puedo mirar a través de su lucha hacia el corazón? ¡He es un buen hombre! ¡No! ¡No me voy a salvar ese tío! ¡No me voy a ir! ¡No! ¡My face will be all over West Elizabeth! ¡I am asking! ¡He would do it for you! ¡No creo que él lo haría, pero... ¡Fine! ¡All right, Arthur! ¿Estás bien, Lenny? ¡Sí! ¡De supuesto que estoy bien! ¡No se ve bien! ¡No te parece bien! ¡No te traes ese niño en la ciudad! ¡Valentine! ¡No es Strawberry! ¡No te trajes! 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 ¡Vamos, hijo! ¡I'll get to it, Dutch! ¡No te trajes! hay que ir para un sitio que abalga hasta la taberna de valentine de momento vamos a decirle una cosa a ver si en ajustes podemos guardar gráficos cámara general pantalla no sé si exactamente lo podemos guardar en progreso historia historia 11% compedio desafíos y pues no está mal no hemos avanzado un pelín pensaba que íbamos mucho más lento pero bueno que eso que lo dicho que vamos a dejar el capítulo por aquí hasta luego